Hola amigos, soy Mariel Fiori. Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. 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 Venir, venid, patróncillos, oramos pronto a Belén. En un portal ha nacido el niño Dios de Israel. El rey de cielos y viento, que no viene nada. De oriente en tres reyes vamos, me chorro al pasar y gaspar. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración? Llame a la línea para los nuevos americanos del estado de Nueva York. Conocida anteriormente como la Línea Informativa de Inmigración del estado de Nueva York, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 pm hora del este. 1-800-566-7636 dentro del estado de Nueva York. La línea de atención telefónica para nuevos americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes. Las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales. Las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas. Esta línea de atención telefónica no está afiliada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. No ofrecemos consejos legales. Preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal. Un proyecto de servicios comunitarios de caridades católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Oficina para nuevos americanos del estado de Nueva York. Otra vez la línea 1-800-566-7636. Tres, seis. 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 Tres, cinco. Tres, seis. Tres, seis. Tres, seis. ¡Suscríbete al canal! 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 llegaron y fuimos, todo es un trabajo comunitario que se hace, porque este evento es en base a la comunidad que nos ayuda. Todo el performance que se hace en las presentaciones, tenemos el grupo que hace la presentación en el escenario, que este año van a venir los reyes, van a venir con camellos y van a dar los juguetes a los niños. Entonces es algo muy emocionante que toda la familia ya tiene, es el primer evento del año que están acostumbrados y esperan con muchas ansias este evento. Entonces en Pisgit vamos a tener también la presentación de los tambores, la percusión, vamos a tener una niña que va a bailar una danza de la India, es primera vez. Después vamos a tener Pisgit Dance Fusion, que es un grupo del grupo de mujeres que es parte del comité latino, que somos todas mamás. Yo también bailo en ese grupo. Entonces es un grupo que es en base a toda la música latinoamericana y tratamos de combinar todas las danzas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Ahorita estamos, bueno, les voy a dar una probadita. Una probadita. Es una canción de Marco Antonio Solís que vamos a bailar y todas las mamás estamos muy emocionadas para preparar ese. ¿Es la canción navideña que canta? Es la, Rosa, ¿cómo se llama la canción? Mi amigo, ¿verdad? Algo así es la de... Más que mi amigo. Más que mi amigo. Es una canción muy movida, entonces tratamos de hacer un poco de, dar la actuación para el evento y también para que toda la audiencia se ponga activa, porque esto también es parte... Qué divertido, un grupo de mamás que baila y hacen como una clase, casi una clase tipo zumba, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Yo quiero ese grupo de mamás acá en Kingston. Sí, vamos a traerlo. Sí, lo podemos traer, claro. Quería saber cómo el trabajo de voluntario que hace la señora Rosa Cáceres para hacer que este programa de Reyes se lleve a cabo. Cuéntenos. Bueno, somos un grupo de más o menos 10 mamás que nos encargamos de ir a recoger los regalos, envolver los regalos y estar en todo el momento de la organización de la entrega de regalos. Después hemos formado el grupo Fusión Danza, que bailamos, ya salimos la primera vez. Hemos salido en... En la parada de 4 de julio. En la parada de Pixi, que nos invitó a la municipalidad. Y esta vez también tenemos la invitación de Bicon, donde las escuelas, ahí estamos siendo populares. O sea, muy activas. Sí. Y muy esencial el trabajo de voluntarios. Sí, todo es a base voluntaria. A veces tenemos, nos ponemos nuestro tiempo, ¿no? Hay muchas mamás de que ponen tiempo. Todos tienen unos roles en casa que son primordiales, pero también se dan un tiempito, porque quieren también usar como un parte de desestresarse, ¿no? Entonces bailando es una parte también de descansar y también de desestresarnos. Totalmente. El baile, dicen, es buenísimo para el cerebro. Es muy bueno. Toda. Entonces vamos a tener esa presentación también el Día de los Reyes y vamos a tener los reyes dando los regalos a los niños, que es lo más importante. Y los reyes son voluntarios también. Todo es voluntariado. A ver, ¿saben los nombres de los reyes? El Chor Gaspar y el Negro Baltasar decía la canción. Ah, ahí está. Y una pregunta. ¿Va a haber comida, no? En Pisquil. En Pisquil vamos a dar la rosca de los reyes. No damos comida en Pisquil, pero damos... En Bikin. En Bikin sí da comida. En Bikin. Y aquí, entonces en Bikin es a la hora de la cena, la celebración, o es en otro día. Correcto. Es el domingo. Domingo. Ah, el día domingo. En Bikin es el domingo de 1 a 4. Y también algunas de las presentaciones que se hacen en Pisquil van al día siguiente para también dar la presentación aquí en Bikin. Y como cuánta gente, esto lo han estado haciendo por muchos años, como cuánta gente se conglomera en estos eventos. Son casi 300. Es como 300 regalos, pero van con su mamá, su papá, los niños, la abuelita. Serán como mil personas. Sí, es un evento familiar. Es un evento totalmente familiar. Y las que colaboramos, al final somos casi toda la familia. Cuando yo voy, va mi esposo, mis hijas que tienen 25, es toda la familia. Involucramos toda la familia. Muy importante porque se está inculcando a la próxima generación hacer trabajo voluntario, que es muy importante para la comunidad. Y también es para la comunidad. Por eso nosotros siempre tratamos de buscar voluntarios adentro de la comunidad, porque este evento es para ellos y queremos que ellos nos sigan ayudando. Las actuaciones pueden ser personas locales. Queremos, ¿cómo se dice? Empower. Empoderar. Empoderar. Ya, usted lo dijo. Empoderar. Como dijo la señora, promover también es una muy buena. Sí, claro. Eso es lo que buscamos. Y yo sé que Mirna ha hecho mucha cosa con su comité latino allá en Pisquil. Pero es algo que de verdad vemos de parte de la comunidad. ¿Y es fácil reclutar a personas de la comunidad? No, no todas las veces. Alicentro que sí es un poquito difícil porque yo… El mundo ocupado. Sí, claro. Personas tienen sus familias, tienen trabajo, pero sí hay personas que sí toman su tiempo. Como que si le estuviéramos pagando full time, de verdad, toman su tiempo. El comité latino de Pisquil hace bastante tiempo que está, dijo, ¿no? Como en el 94, desde… Sí, desde 1994 ya tenemos Dando el Servicio. Es un programa que tiene Jackson River Health Care, Dando a la comunidad. Entonces, es parte… Los TREI es parte del comité latino. Es un evento que ofrecemos a la comunidad. Pero en sí, el comité latino es para ayudar a todos los pacientes y no pacientes del centro de salud. Por ejemplo, dándoles, ayudándoles de diferentes formas, diferentes resources que le podemos… Recursos. Recursos. Que, por ejemplo, necesitan ir, este… Llenar una forma del food stamp, llenar una forma del pasaporte o ya sea la comunicación de doctora con doctor. Entonces, todas esas cositas que a veces para nosotros es fácil, pero para ellos no, por la comunicación. Entonces, eso es lo que yo les ayudo a ellos. Y siempre trato de ayudarlos en diferentes… Un poquito más y enseñarles para que después ellos aprendan propios y puedan defenderse ellos también. Entonces, las personas que necesitan la ayuda de la que estás mencionando, simplemente se comunican con ustedes. ¿A dónde? Sí, ellos se comunican conmigo al teléfono. ¿Puedo dar el teléfono? Sí, claro. Adelante. Ajá, el teléfono del comité latino en el centro de salud de PISQUIL es 914-734-8990. Entonces, ellos me pueden llamar y me pueden dejar un mensaje y yo les devuelvo la llamada para poder hacer una cita. Y de acuerdo a la necesidad que tengan, les puedo ayudar. A veces piensan que yo tengo la bolita mágica allá, pero a veces trato de resolverlo en lo que yo puedo. Bueno, es muy importante para que la gente en la comunidad que se siente de pronto vulnerable, saben, sepan que no están solos. Eso es lo importante. Como Ivete estaba diciendo que tal vez no es tan fácil conseguir voluntarios. Yo pensaba, bueno, ¿será que el comité PISQUIL tiene muchos años el comité? ¿Hay un comité latino en Poughkeepsie o todavía no? ¿Cómo funciona? No, teníamos, pero no hemos tenido. Ahorita no tenemos un comité latino. Entonces, a través de yo como la trabajadora comunitaria, trato de promover que, you know, que personas que quieren voluntad para los Tres Reyes a otros eventos. Pongo flyers, pongo folletos alrededor. Pero también nuestros colegas en los centros de salud de Poughkeepsie nos ayudan mucho. Y es como una familia. Eso es algo que de verdad quiero decirle a ustedes. Yo sé que también en PISQUIL es como una familia. Todos nuestros centros de salud, mis colegas, tratamos de tratar de hablar con nuestros pacientes y tratarlos como familias. En Poughkeepsie, voy a hablar. Esa es otra vez mis panglas. Nosotros, we adopt families. Adoptamos familias. Donde le damos regalos, aparte de los Tres Reyes. Y hacemos diferentes cosas. Si algo pasa, nosotros tratamos de... ¿Están necesitando voluntarios en este momento? Te pregunto porque si hay alguien que vive en Poughkeepsie y escucha el programa. Y bueno, ¿qué cosas hace un voluntario? ¿Para qué lo necesitan? A ver si a alguien le interesa. Sí, no, claro. Siempre estamos buscando voluntarios donde quiera. Pique, en Peekskill, Poughkeepsie. Los voluntarios pueden ayudar con los regalos. Pueden, a lo mejor, las actuaciones necesitan ayuda. Cualquier cosa. Si hay algo que hacer, lo vamos a poner ahí. Aunque estén ahí nomás monitoring things, va a estar bien. Observando. Mira, muy importante eso de que ayuden a las personas durante el año. Porque precisamente acá estábamos hablando aquí en Kingston de que, pues, también nos llegan solicitudes para ayudar a personas, ¿no? Hay una persona, por ejemplo, que una madre con un hijo que necesita un hogar. Que de pronto se le ha cerrado las puertas. Entonces, ayudas como esas, que imagino que ustedes a lo mejor son algunas veces por ver. Sí. Sacan a una persona de un apuro enorme. No, claro. Siempre tenemos la manera de poder llevarlas al camino donde ellos puedan. Depende de la necesidad. Sí, claro. Y, Beth, ¿y dónde te llamamos si queremos ser voluntarios? Sí, me pueden llamar a mi celular de trabajo. Ese número es 845-519-9142. Y otra vez, no hago todo lo que hace Merna, pero trato como, aunque si no tengo la respuesta, yo lo trato de encontrar los recursos necesitados. Como con casas y todo eso. Sí necesitan la ayuda. Me pueden llamar a cualquier hora. Unas veces, sí los contesto después del trabajo, pero cualquier hora. Un mensaje me dejan ahí. Por lo menos un mensaje a cualquier hora. Ya es. Entonces, estamos hablando con Mirna Handelman del Comité Latino de Píxcil. Con Ivette Ramírez, trabajadora comunitaria de Poughkeepsie, ambas de la organización Hudson River Healthcare. Y con Rosa Cáceres, voluntaria del Grupo de Mujeres del Comité Latino de Píxcil. Porque estamos celebrando los Reyes Magos el sábado 5 de enero en Píxcil y en Poughkeepsie. El domingo 6 de enero en Beacon. Y vamos a la pausa y cuando volvemos, averiguamos un poquito quiénes son Mirna, Ivette y Rosa. Definitivamente, porque he escuchado diferentes acentos aquí entre el grupo. Incluyendo el Spanglish. ¿Te preocupa no poder pagar por tu alquiler? ¿Tienes miedo de quedarte en la calle? La Unión de Inquilinos de Kingston te invita a una importante reunión el martes 8 de enero a las 7 de la tarde. En la Clinton Avenue Methodist Church, en el 122 de la Clinton Avenue en Kingston. Habrá cuidado de niños y transporte disponible. Para más información, llama a Juanita Amador al 845-321-9281. Asoma, toda su fuerza levanta. La Unión de Inquilinos de Kingston. Hoy va a ser un día normal, igual que ayer. El elefante mil pies cruza la calle veloz, huele a naves de papel. Y un viejo que hoy ya no hubiera este sol y un joven que no durmió. Una niña, niña, niña ya no es más, llora un bebé por primera vez. Arranca la jungla su motor, suena la bocina y el tambor. Copan avenidas y el calor, cebras y panteras que desfilan y el rinoceronte en doble fila. Los gorilas siempre, cosillos de pie de volo. Dame de esta jungla un lugar que se pueda, subir a la copa del árbol mayor. Para ver un cielo lejos de promesas vueltas, envidias, codicias y de falso amor. Y un viejo tucán ya no verá este sol, hijo de tigre no durmió. Suricata ya no será igual, grita un loro por primera vez. La jirafa muestra su elegancia, y una hiena cumple una venganza. Pa, 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 pa. Y no, y no resulta ser. Y no, y no resulta ser. Perman o titibes de quiniela, y el león se limpia lentejuelas de la noche. Porque ahora, porque ahora es juez. A ver esta jungla un lugar que se pueda, subir a la copa del árbol mayor. Para ver un cielo lejos de promesas, vueltas Envidias, codicias y de falso amor La vera está con un lugar que se pueda Mirar a los ojos y pensar después Y ver a la luna libre de tinieblas Tinieblas del alma que no dejan ver ¡Eh, brother! Eso era Ciudad Animal de Ciro y los Persas Ciro, el cantante del grupo que ya no existe, Los Piojos y se siente ahí esa voz de él, argentino Una canción muy alegre, muy animada para terminar el programa de hoy que para nosotros es el último del año, pero sigue, la voz sigue Que las personas que quieran oír la voz la siguiente semana las van a escuchar Van a escuchar, soy Mariel Fiori Bueno, este es Antonio Flores Lobos y vamos a continuar con nuestras invitadas Mirna Handelman, ella es parte del Comité Latino de Peekskill Tenemos también a Ivette Ramírez, ella es una trabajadora comunitaria de Poughkeepsie Tenemos también a Rosa Cázares, ella es voluntaria del Grupo de Mujeres del Comité Latino de Peekskill Bienvenidas otra vez y estábamos hablando sobre los Reyes Magos Ahora vamos a hablar sobre ustedes Esas son las reyes Las reinas Las reinas magas Las reinas mágicas Mágicas Bueno ¿Quién es quién? Empezamos con Rosa porque yo le escuché un acento así medio peruano ¿Verdad? ¿Era verdad? Bueno, yo soy peruana Confirmado Ya tiene mucho tiempo por acá Sí, tengo viviendo más o menos 15 años Tengo tres niñas de 30, 29 y las de 13 años Y han estudiado en Peekskill Estamos hablando eso en la pausa En Peekskill tienen educación bilingüe, ¿cómo funciona eso? La escuela bilingüe en Peekskill empieza en el kindergarten, son los profesores que le hacen una entrevista a los niños y el requisito que yo pregunté me dijeron que el niño hable bien o español o inglés a los cinco años y entran al programa Y entonces No todos entran al programa Y el programa es dual Entonces todas las clases hasta que termina la escuela, hasta high school, son clases algunos días en inglés, algunos días en español Sí Bueno, mencionaba que los niños que hacen estudios de doble idioma tienen facilidades para ingresar a la high school y a la universidad Sí, sí, este, cuando los niños terminan en la Hillcrest, es hasta ese tiempo el programa ¿Qué es la Hillcrest? ¿Qué grado? Es la escuela de cuarto y quinto grado La escuela media, digamos La Hillcrest es precisamente ahí donde enseña mi esposa en el programa Saludos Karina Bueno, entonces, continuando Ok, entonces estos niños terminan en ese elementary school y cuando entran a la middle school Ellos tienen dos cursos, el que quiere lo toma, el que no, no, de gramática Y ellos les tienen bastante énfasis en esos cursos Cuando terminan su middle school, ellos pueden tomar un curso, tomar un examen Que va a equivaler al college para ganar créditos y ya no lo tienen que tomar en Qué bueno, o sea, durante la escuela avanzaron en lo que sería lo que después llaman lengua extranjera Lo cual el español no es ninguna lengua extranjera porque se habla español en Estados Unidos antes que se hable inglés Pero bueno Fíjate, con todo eso que me dice Rosa, pues ahora entiendo cómo es que ella es una voluntaria en el Comité Latino O sea, me imagino que estuvo muy apegada a la escuela mientras sus hijas pasaban por la escuela Oh sí, yo estuve muy apegada con mis hijas mayores porque ellas llevaban español Y en la escuela de Peekskill también tienen otro programa de francés Entonces las dos mayores se graduaron en esos cursos en español y en francés Y esta chiquita está terminándome su español Qué lindo, qué bueno Y a qué se dedica Rosa cuando no es voluntaria con el Comité Latino Yo trabajo cuidando a personas adultas toda la mañana y el Comité Latino es a partir de las 6 de la tarde Está ocupada Sí, está ocupada Una madre ilustre Pero yo de profesión soy profesora ¿Profesora de qué? Yo soy profesora de cursos en Perú Yo soy profesora titulada y soy en curso de Matemática, Física, Química ¿De Lima? De Lima, Perú ¿Y en algún momento enseñó aquí en Estados Unidos o a las hijas nada más? A las hijas acá cuando he llegado porque he tenido que mantener a mis hijas tras salir adelante Y el inglés me falta un poco más ¿Y en algún momento le gustaría enseñar aquí? Tal vez en una de esas escuelas bilingües, no sé No, de repente Tiene mucho conocimiento ahí usted Se puede poner en práctica para beneficios de otros Bueno, Ivette, yo oigo tu inglés de Poughkeepsie ¿Y tu español? ¿De dónde? ¿Cómo fue? Soy mexicana-americana Soy nacida acá, pero mis papás son de México, del Estado de Puebla, San Vicente de Boquerón El acento es... La unión de Boquerón Conocido por el documental de Newburgh Muy bien ¿Tienes contacto con ese grupo? No yo directo, pero yo sé que mis papás conocen personas ahí Me encantaría traer al grupo de la unión de Boquerón aquí a la voz Hago el anuncio No, porque ya tienen ligas de béisbol, que había juegan básquetbol, mi papá juega... Antes jugaba por béisbol, pero ahora con su edad usando un deporte ahorita Pero sí, soy vivo en Newburgh, eso es algo que es vivo en Newburgh Pero trabajo acá en Poughkeepsie Entonces tú fuiste a la Free Academy También es bilingüe ¿Cómo funcionaba eso para vos? En Newburgh Academy, como dijo la señora Rosa, terminó en la escuela, ¿cómo se dice? Elementaria Elementaria Entonces estudié bilingüe desde kindergarten al cuarto grado Pero es bien difícil Porque crecí con papás que hablan solamente el español Y no hablaban el lenguaje Entonces creciendo yo les tenía que traducir a ellos Pero mi español tampoco está perfecto Pero mi inglés tampoco está... Hablo mejor inglés, hablo mejor inglés Pero ciertas palabras también en inglés Mi vocabulario puede ser mejor Pero pienso que expandió cuando fui a la universidad Eso te iba a preguntar, ¿qué estudiaste después de la escuela? Después de la escuela fui a la universidad acá en Sony Newports Estudié, iba a ser contadora pero no me gustó Pensaba que era una pérdida de tiempo Después me cambié para los servicios humanos Quería ayudar a la gente Es una persona de buen corazón Oh, gracias No, yo crecí, siempre dice que quería ayudar a la gente como mi mamá Yo crecí en una... En un household que era lower income Una casa, sí Sí, lower income De bajos ingresos Sí, claro Mis papás son inmigrantes en este país Y ustedes saben como muchas personas en estos casos Es difícil creciendo No sabiendo el lenguaje No sabiendo los recursos ¿Y llegaste a visitar la casa? O sea, la ciudad donde vinieron tus padres Había no A muchas de sus familias se mudó después de eso Es un pueblo chiquito Pero sí quiero ir Quiero ir Imagino que siempre es como un sueño para los padres Llevar a los hijos al lugar donde ellos crecieron Sí Y mostrarles esto de los que siempre Esto es lo que me hizo, ¿no? No, claro Y las historias Ustedes La señora Rosa y Mirna seguro le dicen a sus hijos historias Como vinieron acá y todo eso Me encanta escuchar las historias de personas Bueno, ¿qué historias les dice Mirna a sus hijos? Sí, ¿de dónde? Eso no sé Bueno, yo soy peruana Yo tengo aquí en Estados Unidos 17 años Tengo una niña Soy ya soltera Es decir, ¿sí? Madre soltera No, yo soy divorciada Y de ahí ahora soy soltera por segunda vez Siempre digo Yo no soy divorciada La difícil la tomé yo Soltera y sin apuros Claro Entonces, soltera por segunda vez Digo yo siempre Entonces, este Trabajando aquí en Estados Unidos Vine a sus 17 años Peruana Ahora mi niña ya está En el cuarto grado O sea, en el programa también de dos lenguas En la escuela de Pisgill Trabajé en la escuela de Pisgill Como teacher Asistente de profesora Y eso me ayudó mucho Para estar involucrada En el ambiente de la escuela Entonces Yo soy aquí asistente dental Yo cambié de profesión Ahora estoy más Para ayudando a la comunidad También así como Yves Recursos humanos Siempre estoy tratando de ayudar Comencé yo trabajando En el centro de salud Como voluntaria También Entonces cuando vi Todo eso De ayudar a la gente De querer Siempre estar pendiente De lo que necesitaba Y se abrió la posición Para el comité latino Entonces A mí me gustó Aplicar para esa posición Porque yo dije Aquí voy a tener la oportunidad De poder ayudar más A las personas De la comunidad Entonces siempre estoy involucrada Siempre he estado involucrada En la comunidad Ayudando Y también participando En todos los eventos Entonces Me gusta hacer eso Y en lo que yo puedo Siempre estoy ayudando A pesar de que Pasando las horas De que uno dice Uno trabaja de 9 a 5 Eso es mentira Porque después de las 5 de la tarde Donde más te llaman Entonces siempre uno Tiene que estar ahí Siempre ayudando Involucrando en los eventos Siempre ayudando a la comunidad Y eso es lo que Eso soy yo Es una persona Muy visible En la comunidad latina A la mejor Este un día Habrá que correr Para alguna posición Porque te conoce Y puede votar por ti Sí Hay mucha oportunidad De trabajar En la compañía De verdad Y si uno quiere Uno puede entrar A trabajar ¿Están ofreciendo trabajo En este momento? Sí Siempre hay posiciones Siempre hay posiciones Siempre hay posiciones Pueden entrar a la página De la website Y entonces ahí pueden ver Siempre hay posiciones abiertas El website es HRHcare.org O sea HRHcare.org Fantástico Oye Podemos ir a ver Si hay un trabajo Buscan personal bilingüe Generalmente Siempre buscan personal bilingüe Perfecto Este es el lugar Para anunciarlo Y es Un momentito Y es que El centro de salud De Pisquil Antes era una casita De tres dormitorios Ahora es una mansión Tienen que ir a visitar Es una mansión De todo hay El centro de salud Ha crecido mucho La primera renovación Que hicieron en el centro de salud Fue en Pisquil Porque ahí comenzó Todo Entonces ahora está todo remodelado Tenemos servicios Médicos Dental Medicina interna Psicología Tenemos el servicio Tenemos el servicio de la mujer Pediatría El comité latino Que está ahí Entonces hay varios servicios Que se les da a las personas Y esto como dijiste Es que tenga seguro médico O no tenga seguro médico Que tenga número de seguro social O no Da igual Todos bienvenidos Tiene o no tiene Se les da Se les da el servicio Se les da de acuerdo Al ingreso Y se le pone Una tarifa De acuerdo al ingreso Que tenga Tenga o no Tiene ingreso Igual Se le da el mínimo Si una persona No tiene seguro Y tiene algún poco ingreso ¿Qué es lo mínimo Que tiene que pagar Para sus servicios? ¿O qué es lo que Hay que pagar Para sus servicios? Lo mínimo que se paga De acuerdo a lo que Es el ingreso Pero lo mínimo Que se paga Son 15 dólares Empezar lo mínimo Y empezando Y de ahí Típicamente ¿Cuánto sube? Realmente Los precios No lo sé Porque yo no manejo Los precios Pero siempre Yo sé que lo mínimo Es 15 dólares Es mínimo Para todo Y realmente A veces No tienes que mostrar Tu talón de cheque No tienes que demostrar Si tú le dices Esa es opción De la persona Si lo quieres mostrar Toma la palabra La persona Es parte Del tratamiento Digno Que se le da A las personas Exacto Y la mayoría De los profesionales Son bilingües Ahí La mayoría Sí Tenemos bastante Personas Doctoras Bilingües Los doctores También son bilingües Sí Tenemos 30 Aproximadamente 33 ubicaciones En Hudson Valley Y Long Island Y estamos creciendo más Acá yo sé Que están en Kingston Pero la local Centro de salud Serían dos En Poughkeepsie Y una ubicación En New Pals En New Pals Y también en Hudson De este lado Y para llamarlos Para cualquier información Que alguien está escuchando Necesito un doctor ahora ¿Dónde llaman? Bueno El teléfono Puedo decir mi número De nuevo El comité latino Igual yo les puedo referir Si es que necesitan Una cita Que es el 914-734-8990 Me pueden llamar Si es que ellos necesitan Una cita Entonces yo también Los puedo dirigir Al departamento Que necesitan La ayuda Muy bien Bueno Muchas gracias Sí Yo simplemente Quería un poquito Regresar A los Santos Reyes Y a la tradición Sobre todo Peruana Porque tengo unos amigos Peruanos que comen Un pan específico Ese día Que no es la rosca De Reyes El panetón El panetón El pan dulce El panetón Con el chocolate Entonces después De la comida Después Esa es tradición Para nosotros Comer el chocolate Caliente Con el panetón ¿Y cómo escribes El panetón? El panetón Así como El panetón italiano El panetón italiano En Argentina Le dicen pan dulce Ya Comemos Pero tiene que ser Donofrio Si no, no vale Donofrio Esa es marca peruana Que la venden acá Entonces Vamos a buscarlo pues Bueno Muchas gracias Y felicidades Feliz Navidad Felices Reyes Gracias Nos vemos por ahí Gracias a ustedes Que la pasen de maravilla Coman mucho Feliz Navidad Feliz Año Muchas gracias Por la invitación De verdad Sí, exacto Muchas gracias Por la invitación Y esperemos que participen La próxima vez Que es unos cuantos días Están invitados Todos están invitados En los eventos Es gratis para todos Traigan a sus familias Que van a tener Bastante diversión Y los reyes Van a traer los regalos Ese día Ok Van a poder ver Los camellos Los camellos En vida real Ajá Encantó Sí Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El primer capítulo es durante el silent era, era de silencio, que los hispanos tenían mucho, mucho trabajo. Además, el escritor más grande en ese tiempo era un español. Y entonces se creó lo que se dice el amante latino. Sí, el latino se creó eso, que lo empezó, que no fue Valentino, pero entonces todos los latinos empezaron a estar en esas películas. Y entonces hubo un tiempo, en los 30, los estudios de Hollywood se dieron cuenta que el mercado de la edad español latino era bien grande. Y entonces hicieron más de 120 películas directamente en español a los países de Latinoamérica. Después de eso hubo un cambio, porque vinieron los vaqueros. Y en eso los vaqueros hicieron, los latinos lo hicieron como, ¿cómo se dice? Los bandidos, lo que hacían, las cosas malas. Entonces, nos dieron un nombre negativo, ¿no? Sí. Y ahí terminó como el latino empezó a perder los roles que habían disponibles en Hollywood. El próximo capítulo yo creo que hice fue que hice lo que se llama el Hispanic Hollywood Hall of Fame. Es el Hall of Fame de fama. Yo creo que son como 45 o 50 gran actores latinos de todo el mundo y yo escribo una biografía pequeña y lo que ellos, ¿cómo se dice? The contributions, las contribuciones que ellos hicieron al cine, ¿no? Y entonces, el último capítulo es de Hollywood Hoy. ¿A dónde vamos? Que no ha cambiado tanto, pero en los años dos o tres que ya han pasado, parece que vamos a subir para arriba, ¿no? Sí, bueno, en los Oscars pasados, no se esperaba que muchos latinos fueran nominados o que obtuvieran premios. Sin embargo, fue un buen año para los latinos en Hollywood. No solamente ganaron. Oh, seguro que sí. Sí, ganaron. Y este año va a ser un año también, mi bueno. Porque vienen muchos latinos que están, ahora viene, por ejemplo, Lin-Manuel Miranda, viene por ahí con una película grande, Michael Peña, viene muchos, muchos actores ahora están, tú sabes. Y eso es gracia porque hay un grupo en Los Ángeles que se llama The National Hispanic Media Coalition, que está peleando para el latino y el hispano allá en Hollywood, para que le den los roles que tienen que darle, ¿no? Fantástico. Pues es inspirador el que haya habido cambios, porque estamos hablando de una industria que por mucho tiempo le negó, de cierta manera, el acceso a los hispanos. Y los reducía, lo reducía a roles que no tenían mucho sentido, pero está cambiando. Está cambiando, está cambiando un poco. Todavía falta mucho porque, mira, el año pasado y los años anteriores, tenemos menos de 3% de los roles en cine, lo tienen los hispanos. Es un número. Está cambiando un poco, pero tenemos que pelear para más roles. Eso es lo que yo estoy haciendo. 3% cuando somos casi el 20% de la población a nivel nacional. Y en algunos lugares mucho más que el 20%. Pero bueno, Rafael Rivera tiene un libro, Hollywood se habla español, hispanos en el cine. Está en inglés el libro, cuesta 75 dólares. Si a alguien le interesa comprarlo como un regalito de Navidad, la verdad se ve, como dice usted, un coffee table, un libro de esos que se ponen en la mesita para mostrar y la gente puede ojear. A todo color. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Hay una página web, un teléfono? ¿Cómo se hace? Sí, sí, Mariel. Es un website que se llama Terramax ENT. Terramax ENT.com. Muy bien. Y ahí está el website y se puede seguir en el website. Y yo lo firmo también porque ahora se ha vuelto un colectivo y si está firmado el futuro va a valer mucho, mucho. Ahora está valiendo como más de 300 dólares. Sí, lo que está poniendo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Le deseamos unas felices fiestas. Ojalá que mucha gente compre su libro. Es un interesante, divertido regalo. ¿Por qué no? Qué gracias, Jorge. Muchas gracias. Aprecio mucho. Definitivamente. Hasta luego. Adiós. La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos. Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet Radio Kingston.org. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el Ulster Savings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.